¿Cuáles son las causas más comunes, Reinaldo, de esas caídas en el hogar? Las causas comunes son obviamente cambios, la visión, la presión arterial, personas que tienen polineuropatías en las piernas, sensación limitada, debilidad y falta de balance en las extremidades inferiores. O sea que básicamente personas, por ejemplo, ya que están teniendo cambios en la visión, ya sea por diabetes, que pueden tener problemas de la visión, pueden tener glaucoma, personas que tienen su presión sanguínea alta, ¿no, Reinaldo? O que hay veces que toman medicamentos y al contrario, la presión le baja demasiado. Es correcto y eso es una de las causas porque a veces entonces se marean y se pueden caer y ahí entonces ocurre un accidente. Y algo que mencionabas que era la polineuropatía, para que la gente lo entienda, es que los nervios, ya sea en las piernas o en las extremidades, empiezan a fallar, las personas pierden esa sensación, digamos cuando pisan algo, eso le puede pasar a los diabéticos, no lo sienten y entonces pueden caerse también, ¿no? Es correctamente. Entonces hay que se tropiezan y se caen y surge un accidente o una fractura posiblemente. Y una de las cosas que yo siempre mencionaba, que estábamos mencionando, es que cuando se caen, para mí como médico les puedo decir, hay dos cosas que son peligrosas, un golpe en la cabeza, específicamente si la persona toma anticoagulantes, porque eso puede causar una hemorragia cerebral o una fractura en la cadera, que a lo mejor no suena tan serio como el sangrado cerebral, pero está asociado hasta con un 20% de mortalidad. Así que hay que tener mucho cuidado. Reinaldo, ven por acá. Aquí tenemos como, digamos, la sala de una casa, con algunos errores que la gente pues comete, ¿no? Que hace que se puedan caer. A ver, dinos cuáles son esos errores, cosas que usted tiene que verificar hoy en su casa para asegurarse que no las está haciendo. Obviamente una sala muy bonita. Para empezar, tenemos que asegurarnos que la alfombra, espacios como ese que estén doblados, que eso es un riesgo, ahí uno va a tropezar y obviamente se va a caer. Luego, un cable, allí atrás estamos moviéndonos, los cables deben estar recogidos donde tienen que estar correctamente, las sábanas y todos los utensilios que estén colgando, que es un riesgo para uno tropezarse y también caerse, obviamente. Esto es muy común, ¿no? Las personas acaban de ver televisión, están viendo su novela, están viendo su peliculita, están muy cómodos y muy arropaditos, pero entonces después lo dejan tirado. Correcto. Y lo que puede pasar entonces aquí es que la persona se puede tropezar, ¿no? Y caerse y también en casas donde hay niños y hay muchos juguetes, como vemos aquí, también es peligroso. Algo que me vino a la mente instantáneamente, una persona que se cae en una sala, por ejemplo, aquí con una sábana y hay una mesa de cristal cercana, yo como médico puedo ver cómo eso puede terminar mal, ¿no? Porque la persona se cae y se puede dar en la cabeza con esa mesa, ¿no? Correcto. Y ahí ya está una de las emergencias de las que estábamos hablando, que es básicamente el golpe en la cabeza. Y automáticamente una hospitalización y un problema serio. Una pregunta que te hago, Reinaldo, desde el punto de vista de ya el accidente, una vez eso sucede, llamar al 911, ¿no? Correcto. Es lo más importante. Es lo más importante. Y en términos de rehabilitación, una persona, por ejemplo, que tiene una fractura de cadera, que ya obviamente si necesita cirugía, se le hace cirugía, pero la parte de rehabilitación, ¿cuánto tiempo realmente necesitan? ¿Son meses? Toma mucho tiempo, son meses, todo depende del estado físico de la persona. Y así entonces, la prevención es importante. Obviamente, una vez algo ocurre, tenemos que rehabilitar. Pero nosotros enfatizamos más en el aspecto preventivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!